El Código Penal de Veracruz establece algunas causales para que no sea penado, no se tipifique como delito la interrupción del embarazo. Una es cuando esté en riesgo de la vida de la mamá, cuando haya violación, cuando el producto sea resultado de una violación. Otra es cuando haya alguna malformación congénita que también haga inviable. Sin embargo, deja fuera otras causales muy importantes, que es cuando está en riesgo la salud de la mujer, esa no está contemplada, y también deja fuera causales que están en otros estados, como por ejemplo el tema económico, cuando una mujer que no tiene para mantener, que a lo mejor es el sexto de cinco hijos, desde cinco embarazos y simplemente no quiere llevar a término ese embarazo. Esa es otra de las causales que no está contemplada en Veracruz. Y por supuesto la que establece la causal de no punibilidad cuando la interrupción se hace antes de las doce semanas. Diputada, sería una reforma constitucional, sería una reforma al Código Penal y a la Ley de Salud, porque sería importante también establecer cuáles son los mecanismos para que el Estado garantice que las mujeres puedan ejercer ese derecho. Decía el presbítero vocero de la arquidiócesis que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que se hizo una modificación similar, que es al Código Penal, no es legal porque una ley menor no puede estar por una reforma constitucional. ¿Se puede, entonces no sería ilegal igual que en Oaxaca? En el caso de Veracruz, el artículo cuarto establece sí la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es decir, hay excepciones, se permiten excepciones. Eso es lo que estaríamos haciendo en el Código Penal, establecer excepciones. Entonces, de ninguna manera choca. Y a mí me parece que esa protección establecida en la Constitución es adecuada. Pero hay que garantizar entonces que una mujer que decide llevar a cabo un embarazo a término, pues tenga acceso a salud, que una vez que nazca el menor, también ese pequeño esté protegido. Pero en el trayecto de su vida, eso es lo que establece ese artículo, ¿no? Y eso me parece correctísimo. Pero no, te digo, no choca con que podamos establecer excepciones dentro del Código Penal. ¿No teme presiones de la Iglesia Católica o de estos grupos como el Frente Nacional por la Familia? Yo respeto absolutamente las posiciones, sin duda. Y me parece que como diputadas y como diputados tenemos la obligación de legislar, no de acuerdo a ideologías personales, que repito, las respeto, sino de acuerdo a lo que establece nuestro país como un Estado laico, en donde deben de reflejarse sobre todo la protección de todas y todos los mexicanos, garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos. Y en este sentido, las mujeres veracruzanas no están pudiendo ejercer ese derecho a una decisión libre e informada, ¿no? De si quiero o no quiero continuar con un embarazo en un plazo establecido, que eso quede muy claro. Finalmente, preguntarle, ¿hay mujeres que están criminalizadas por haber abortado en cárceles? Sí las hay, sobre todo que las han acusado por homicidio en grado parentesco, que es todavía un delito mayor, ¿no? Y además, más allá de que estén en cárcel o no, lo cierto es que una mujer que realiza un aborto es criminal, o sea, ya es una criminal. Le abren una carpeta de investigación. Pasan por todo ese proceso. Y finalmente, repito, el tema es, eso no ha hecho que las mujeres dejen de abortar. Si esa fuera la solución, diría, pues adelante, perfecto, prohibamos. Y con eso nos vamos a evitar. Lo que hay que hacer es trabajar en evitar embarazos no deseados. Y eso se requiere... ¿Embarazos en adolescentes? ¿Adolescentes? Educación sexual, sobre todo para jóvenes y adolescentes. Es de garantizar que haya acceso a información anticonceptivos en el sector salud. O sea, hay mucho que debemos hacer sin duda para evitar que una mujer tenga que llegar a estar en una posición de tomar una decisión de si continúa o no con un embarazo. Y también diría yo, bueno, todas esas mujeres que abortan, además es una decisión íntima, personal, de conciencia que se debe respetar. ¿Dónde están las parejas de esas mujeres? O sea, ¿quién no? El papá, creo que este discurso de criminalizar a la mujer como si fuera la única responsable. Entonces, me parece que ahí hay algo que se debe hacer. Nosotros, este... Hay un grupo de diputadas y diputadas del Congreso que lo hemos empezado, lo estamos platicando y que ojalá logremos, de verdad, que las mujeres... ¿Confía en que haya acuerdo? Confío en que lo vamos a poder poner sobre la mesa y ojalá logremos la conciencia. Gracias. Gracias.